El cantante británico Robbie Williams ofrecerá un concierto el 15 de noviembre en la Arena VFG de Guadalajara, como parte de su gira de Heavy Entertainment Show. De manera previa a su presentación en el Festival Corona Capital en la Ciudad de México, en el que encabeza el cartel, Robbie tendrá esta fecha para beneplácito de sus fanáticos, quienes podrán disfrutar de sus grandes éxitos, entre ellos está Angels, que escribió con su co-compositor Gun Chambers y fue el primero de una banda sonora generacional y que definió su carrera, así como Let Me Entertain You, Millennium. No Rebrits, Rock B.J., Supreme, Eternity Phil. Robbie Williams ha vendido más de 75 millones de álbumes y tiene 6 de los 100 álbumes más vendidos en la historia británica. En el Tour, cuya venta general de boletos comenzará el 5 de septiembre, ha actuado ante más de 1.2 millones de personas en Europa y Australia y Asia. Más noticias en MSN Robbie Williams, puede que tenga el síndrome de Asperger o autismo Robbie Williams reta a Usain Bolt a un juego de fútbol. Galería de Asperger.